Bueno, la clave para victoria te diría que tiene que ser el picheo y tiene que ser la defensiva. Tienes a dos monstruos en el loma de los disparos, ambos con gran temporada, así que el que pegue primero puede tener ventaja. Por otra parte, la defensiva tiene que estar muy activa, tiene que estar a esa defensiva de lo mejor para poder evitar carreras no necesarias. Esta creo que es la clave para la victoria de cualquier equipo de los dos. ¿Peor escenario para los Astros? Para Astros sería que le anotaran primero a Fran Barbaldés y que el bateo, que la pólvora vendría mojada. Sin embargo, hemos visto que Astros ha estado mejorando en ese aspecto. Pero sí, si los dominan a los bateadores, puede ser que Astros de Houston no pueda seguir. Al decir con eso, para meterme en más detalles, hay información de los dos equipos. A lo que voy es que si el equipo de Marineros, el picheo, se enfoca en contener a Álvarez, en contener a Altuve, esa puede ser la clave para ellos y el peor escenario para los Astros.